Téngase ahí conmigo en el libro de Mateo capítulo 11, versos 28 al 30 y quisiera que nos enfoquemos en las dos palabras principales que hemos escuchado que Jesús mismo dijo ahí en el principio del verso 28 Jesús da una invitación muy importante no sólo para los judíos en ese tiempo y los gentiles pero para nosotros hoy también nosotros sabemos que la palabra de Dios nos sigue hablando hoy a través de la Biblia y Jesús dijo en el versículo 28 hizo la invitación venid a mí y Él dice todos, no solamente un selecto grupo de personas pero Él da la invitación para todos y Él dice todos los que están que trabajados y cargados después Él da la respuesta de la invitación y Él dice si vienen a Él yo les daré descanso ahora yo sé que en muchas ocasiones muchos han usado esta escritura para hacer referencia a un una persona cargada y trabajada físicamente y cansada pero vamos a ver nosotros a través de la palabra de Dios la importancia y que es lo que Jesús verdaderamente nos quiso decir cuando Él dijo venid a mí todos los que están trabajados y cargados el texto principal va a ser ahí en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 pero si usted nota esta escritura es una que nosotros podemos usar como referencia a una de las bienaventuranzas encontrada en el libro de Mateo capítulo 5 en el libro de Mateo si usted va conmigo capítulo 5 nosotros vamos a ver una lista de bienaventuranzas que Jesús pronunció en otras palabras cosas que serían de bendición para nosotros pero en el versículo 3 Mateo 5 3 Jesús dijo lo siguiente bienaventurados que quiere decir benditos los pobres no físicamente o financieramente pero Él dijo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el que el reino de los cielos usted sabe que la palabra bienaventurado significa feliz afortunado o dichosos Jesús está haciendo feliz serán aquellos los que son pobres en espíritu esa palabra pobre no significa lo que usted y yo hoy en nuestro español conocemos como la palabra pobre porque al ver la palabra pobre hoy nosotros automáticamente pensamos de pobre financieramente pero lo que está diciendo ahí es pobre en reconocer que algo nos falta a nosotros y vamos a ser dichosos o felices o afortunados o bienaventurados al momento que reconocemos nosotros que hay algo que nos falta a nosotros aquí habla de algo que es más que una emoción nosotros cantamos aquí adoramos a Dios y la parte la carne la parte de nosotros como el hombre se goce hay una emoción que sentimos nosotros cuando cantamos los cantos especialmente si aquel es un pentecostal le gusta saltar y brincar y todo porque lo siente siente el gozo del Señor yo siempre he dicho que David era un pentecostal porque David dice la Biblia que danzaba y saltaba hasta se enojó su esposa con él pero la Biblia nos dice que Mateo 5.3 es más que una emoción una emoción superficial algo que viene por poco tiempo y después desaparece Jesús describe el bienestar dado por Dios que solamente le pertenece a aquellos los cuales son fieles a Dios si usted lee la bienaventuranza cuando regresa a su casa en el libro de Mateo capítulo 5 usted va a ver que demuestre que el camino a la bendición celestial no estamos hablando de la bendición física o financiera porque todo eso se va a acabar un día pero lo que no se va a acabar va a ser lo espiritual, lo eterno por eso cuando nosotros leemos la Biblia deberíamos de leerlo con el entendimiento que está hablando por el bien espiritual de nosotros y no del bien financiero porque todo eso se acaba pero la alma del hombre vivirá para siempre y Jesús está diciendo que el camino a la bendición celestial es opuesto al camino mundano muy opuesto ¿por qué? porque la gente normalmente sigue para encontrar algo lo siguen para encontrar la felicidad pero esa felicidad es temporal y Jesús está hablando de una felicidad para siempre, eterna así que mantengámonos nosotros en Mateo 11, 28 al 30 recuerda esa palabra, Jesús dijo venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados ¿cuál es el carácter de una persona que es pobre en espíritu? porque Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu ¿cuál es el carácter de una persona? es el carácter de la verdadera fe ¿y por qué decimos esto? porque es lo opuesto a la autosuficiencia la promesa espiritual que incluye una profunda humildad que usted y yo podemos reconocer que estamos totalmente escasos espiritualmente si estamos aparte de Dios en otras palabras, si pudiéramos usar términos financieros estuviéramos nosotros en una bancarrota espiritual no tenemos nada sin Dios aparte de Dios no hay nada con Dios hay felicidad y aparte de Dios no hay felicidad ¿qué es el carácter de una persona pobre en espíritu? es aquellos que están realmente conscientes de que están perdidos y sin esperanza aparte de la gracia divina por eso nosotros estamos aquí por eso usted un día aceptó ese llamado de parte de Dios cuando el Espíritu Santo trajo esa convicción sobre su corazón y usted se miró delante de Dios sucio por sus pecados y usted decidió hacer una decisión y aceptar a Cristo por fe y Jesús está diciendo esto ahora la tradición judía igual como lo que nosotros vemos hoy en nuestra sociedad la tradición judía enseñaba que la riqueza de una persona era una señal del favor de Dios si o no está muy igual a nuestro tiempo de hoy usted ve una persona con una mujer ve otra mujer con una bolsa de marca y dice ah, ella está bendecida le está yendo bien porque mira esa esa bolsa de marca o aquel que trae un carro nuevo y nosotros basamos lo que es las riquezas sobre lo material alrededor de nosotros cuando en realidad nosotros no nos damos cuenta que lo que es conocer a Cristo es ser rico en felicidad con Él las bienaventuranzas en estas podemos ver el contraste grande que existe entre la apariencia externa y la realidad interna yo puedo caminar todo el día y tener una sonrisa sobre mi rostro pero estar depresionado o estar pasando por una situación terrible en mi vida y doy una apariencia pero Dios no solamente ve lo de afuera también ve Él la realidad interna del hombre es por eso que la Biblia no está o no fue escrita para estar preocupado de sus problemas financieros no, Dios lo que le preocupa es su estado espiritual es lo que a Dios le preocupa que usted tome esa decisión de poner su fe sobre lo que Cristo hizo en la cruz por usted el hombre nunca podrá recibir el verdadero descanso vamos de regreso a lo que dijo Jesús venid a mí todos los que estáis estamos leyendo de Mateo 11 28 al 30 versículo 28 empieza venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados el hombre nunca podrá recibir el verdadero descanso hasta que sea honesto con él mismo hasta que usted sea honesto con usted mismo o honesta y usted diga no, yo necesito de Dios ¿qué quiere decir ser honesto? significa reconocer su propia condición condición espiritual es lo que significa significa reconocer su relación con Cristo ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿es solo los domingos? ¿es solo los jueves? ¿o es mi relación algo diariamente con Él? esto entonces abrirá el camino para que nosotros podamos ser y recibir de las bendiciones de Dios no estoy hablando otra vez de bendiciones materiales estamos hablando de bendiciones espirituales de parte de Dios lo principal de lo que estamos hablando aquí es el hecho de que el hombre reconozca su condición delante de Dios para recibir el descanso verdadero servir a Dios es conocer a Cristo es lo que es en una ocasión encontramos y quiero que vaya conmigo el libro del evangelio de San Juan vaya conmigo San Juan capítulo 14 si usted tiene su biblia vaya conmigo ahí San Juan 14 y vamos a ver los versos 1 al 11 en una ocasión porque estamos hablando del verdadero descanso y si nosotros queremos tener o recibir o experimentar el verdadero descanso tenemos que reconocer y conocer quién es Cristo porque usted sabe que hoy en el 2023 hay cristianos que se llaman cristianos que van a la iglesia que dan sus ofrendas que leen la Biblia que cantan pero no conocen a Cristo y usted dice pero como es eso hacen todo lo exterior toda una apariencia pero no conocen a Cristo en una ocasión encontramos a un discípulo de Cristo imagínense un discípulo que había estado con él por mucho tiempo y miren lo que sucedió San Juan 14 verso 1 al 11 Jesús dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios en Dios creed también en mí dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros miren lo que dijo voy a preparar lugar y si me fuere y os preparare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a donde voy y sabéis el camino en la otra palabra le dijo miren ustedes ya saben a donde voy yo he estado con ustedes por casi tres años y medio ustedes saben por donde voy y ustedes saben el camino no es una pregunta que les hizo él en el verso 4 él le dijo claramente es una declaración que Jesús le dijo ustedes saben a donde voy y saben el camino y tal vez pudiera haber añadido Jesús ahí y ustedes saben de a donde vengo y en el versículo 5 él dice miren lo que dice el versículo 5 aquí para de hablar Jesús y después de repente empieza a hablar el discípulo Tomás le dijo Tomás miren lo que le dice Tomás Señor no sabemos a donde vas miren lo que le dice Jesús le acaba de decir en el verso 4 ustedes saben donde voy y ustedes saben el camino pero Tomás hace una respuesta totalmente opuesta a lo que Jesús dice no sabemos a donde vas y después hace la pregunta como pues podemos saber el camino Jesús le dijo versículo 6 yo soy el camino y la verdad y la vida nadie envía en el padre sino por mi pero vamos a seguir leyendo porque muchas veces ahí para el predicador y empieza la grita yo soy la vida y empiezan pero nunca leen lo demás miren lo que dice el verso 7 si me conocéis también a mi padre conoceráis y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos el padre y nos basta otro ahora 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 Felipe dice pero muéstranos el padre Jesús le dijo en el verso 9 tanto tiempo miren lo que le dice Jesús y les hace tanto tiempo hace que estoy con vosotros o con ustedes y no me has conocido Felipe yo me imagino el rostro de Jesús al momento ver a Tomás y a Felipe y decir what's going on que les pasa a ustedes tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen y miren lo que le dice el que me ha visto a mí ha visto al padre ahí podemos parar ahí con esa simple declaración Jesús declara su divinidad que él es Dios porque le digo si me has visto a mí has visto al padre y seguimos leyendo y hace una pregunta ¿cómo pues dices tú? muéstranos el padre miren lo que le dice en el versículo 10 hace otra pregunta Jesús ¿no crees que yo soy en el padre y el padre en mí? otra vez declara él con esta pregunta su divinidad las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras pero miren lo que dice el versículo 11 creyed creyedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creyedme por las mismas obras ¿qué tan importante es para nosotros y para él los discípulos en ese tiempo que conozcamos verdaderamente ¿quién es Jesús? aunque no lo podemos conocer en persona conocemos no solamente las virtudes que leemos pero conocemos que él cumplió todos los escritos yo hablaba con mi esposa esta semana y una cosa que me encanta cuando estoy estudiando me gusta ir después hablarle a ella y si siéntate aquí y yo te voy a explicar ahora lo que aprendí y así se me queda mi cabeza y después le hago un examen y dice repítemelo otra vez y aprendíamos de la Biblia del Hebreo que hay tres divisiones la ley los profetas y los escritos y es tan increíble cuando nosotros conocemos a Cristo ahora podemos entender por qué Jesús dijo yo vine a cumplir lo que está escrito a la ley los profetas porque porque él cumplió todas las tres divisiones de la Biblia Hebrea las cumplió por completo ahora que tan importante es para nosotros hoy reconocer porque si queremos descanso verdadero tenemos que conocer a quien es Jesús porque él es el único que nos puede dar el descanso verdadero y aunque Felipe no podía ir en el camino que iba Jesús porque él dijo pues muéstranos el camino Jesús dijo tú no puedes ir en este camino cuál era el camino era presentante delante él se iba a presentar delante del padre como el sumo sacerdote para entregar su vida por nosotros Felipe no podía hacer eso entonces recuerda en el antiguo testamento cuando entraba el sacerdote en ese lugar santísimo era muy importante ese trabajo de él Jesús le dice a Felipe que para tener descanso verdadero él tiene que conocer quién era Jesús realmente cómo uno puede conocer a Jesús es a través del primer paso de reconocer primero que nosotros no somos nada si usted quiere decir cómo puedo yo reconocer quién es Jesús tengo que reconocer primero que yo no soy nada sin él yo no soy nada sin él usted ve los artistas perdón yo voy a decir hermosos artistas famosos que se han muerto en mil años la gente se va a olvidar de ellos pero Jesús si Dios nos permite estar aquí mil años todavía la humanidad la gente se va a recordar de Jesús pero de ellos se van a olvidar nosotros la mayoría de nosotros no podemos nombrar personas históricas hace mil años atrás ya quedaron en el olvido son otra palabra lo que Jesús le está diciendo es muy importante que tú reconozas que me necesitas a mí para tener un descanso verdadero mire lo que dice y lo voy a dar un buen ejemplo todos sabemos esta escritura no tiene que ir conmigo pero todos lo sabemos Salmo 23.1 alguien me diga Salmo 23.1 y nada me faltará es el primer escritura que aprendí en la escuela dominical Jehová es mi pastor y nada me faltará quiere que le diga lo demás no lo sé tengo que leerlo pero esa escritura Jehová es mi pastor y nada me faltará ahora consideremos nosotros las nuevas traducciones de la Biblia que usan los manuscritos más antiguos que se han encontrado por ejemplo el papiro 52 que era un manuscrito de fragmentos del libro de San Juan que se han encontrado hoy en este tiempo que están más son del siglo II están más antiguos que los manuscritos que se usaron para traducir lo que se conoce hoy como la Reina Valera lo que usted y yo estamos leyendo y en esas traducciones cuando lo traduce usted Salmo 23.1 ya no dice Jehová es mi pastor nada me faltará miren lo que dice el original hebreo el Señor es mi pastor nada me falta oiga la diferencia no está quitando la esencia de lo que estamos leyendo la Reina Valera no dice Jehová es mi pastor y nada me faltará y estos manuscritos nuevos que hemos encontrado dice el Señor es mi pastor nada me falta una diferencia en los significados de las palabras que cambian durante el tiempo las palabras en español en el pasado las palabras iniciales del Salmo 23 como leímos el Señor es mi pastor nada me faltará en aquel entonces la palabra faltar significaba ausencia pero hoy significa necesidad cuando el salmista dice Jehová es mi pastor nada me falta no me falta ahorita no me faltará mañana no me faltará en el futuro nada me falta con Jehová ¿por qué? porque él reconoce su condición delante de Dios ahora vamos a regresar de regreso al libro de Mateo él dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados Mateo 11 28 vamos a ir de regreso ahí vaya conmigo ahí Mateo 11 28 y yo os haré descansar mire lo que Jesús sigue diciendo llevarme yugo sobre vosotros Jesús le dice primero le da la invitación vengan a mí todos los que están trabajados y cargados después dice lleven mi yugo y vamos a saber vamos a aprender por qué Jesús dijo lleven mi yugo si él dijo lleven mi yugo quiere decir que había otro yugo y él está diciendo hey usen el que yo les estoy dando y no usen el que ya tienen ahorita y después dice él y aprender de mí usted va a ver que esa es una de las escrituras más importantes a donde Jesús nos demuestra quién es él mire lo que Jesús dijo aprendan de mí y después Jesús se describe al mismo yo soy manso y que humilde de corazón toda la invitación dice que yugo cargar y después dice aprendan de mí que él es manso y humilde de corazón y después que dijo después que hayan aceptado la invitación después que hayan tomado el yugo que yo les doy después que hayan seguido el paso que yo les enseñé que yo soy manso y humilde de corazón y después dice Jesús la respuesta es hallaréis descanso para vuestras almas y después él dice ¿por qué? porque mi yugo lo que yo le voy a dar a ustedes que carguen es fácil oiga lo que dice ¿qué es lo que Jesús estaba tratando de decir aquí? Jesús en estos versos nos habla de dos cosas importantes primero venir a mí la invitación ¿para quién era la invitación? era para todos no solamente para los judíos la invitación era para todos y sigue siendo para todos para todos nosotros es esa invitación y segundo era para aquellos que estaban trabajados y cargados ¿quiénes eran los que estaban trabajados y cargados? eran las personas que era muy difícil amarlos era muy difícil ayudarlos pero Jesús dijo yo quiero esos yo quiero a los que la sociedad no quiere yo quiero invitar a aquellos que están totalmente cansados que es difícil amarlos yo los voy a amar miren miren la invitación yo quiero aquellos que están cargados que es difícil de ayudar yo los voy a ayudar que contraste totalmente diferente esta invitación de Jesús era totalmente diferente a lo que los demás reyes y personas importantes le daban a las demás personas ¿por qué? porque las invitaciones de alto reconocimiento siempre eran para personas famosas reconocidas y importantes de la sociedad gente de dinero y de prestigio sin embargo Jesús da la invitación a todos a todos para poder experimentar un descanso sobrenatural en muchas ocasiones como le dije hay personas que leen esa escritura y usted lo ha escuchado incluso posiblemente y hemos hecho ese error en el pasado donde leemos la escritura y empezamos a decir que Jesús da la invitación a todos los que están cargados y cansados si rápidamente nosotros lo atribuimos al cansancio o estar cargados físicamente pero Jesús no estaba hablando de lo físico aquí él estaba hablando de lo espiritual porque ellos iban a seguir cansándose a través de trabajar Jesús estaba hablando a un pueblo que al mirarlos es como la Biblia nos dice Mateo 9 35 36 escuche bien lo que dice Mateo aquí nos da una descripción de Jesús y nos da una descripción de su lado como hijo del hombre de lo que él pudo experimentar mire lo que dice Mateo 9 35 36 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas o Jesús andaba por adonde quiera predicando enseñando las sinagogas de ellos oiga lo que dice y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo pero me encanta lo que dice Mateo 9 36 yo quiero que imagínese a Jesús en este momento lo que le voy a leer Jesús está predicando en todo lugar todas las aldeas toda sinagoga está predicando todas las multitudes y la Biblia dice y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas imagínese lo que Jesús ve en ese momento porque porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor tremendo verdad lo que Jesús pudo ver es aquí a donde nosotros podemos ver entonces porque Jesús dijo venid a mí los que estáis trabajados y cargados esas palabras que Jesús deseaba y desea hoy es darle paz y descanso a nuestras almas a cada uno de nosotros Dios nos quiere dar paz espiritual descanso espiritual que quiere decir venid a mí es ir a él es reconocerlo a él es entender quien es Cristo es darse cuenta de que uno no puede atravesar esta vida y todas las cosas que vamos a enfrentar sin la ayuda de Dios ¿sabe lo que Jesús nos está tratando de decir aquí simplemente es para de resolver tus problemas con tu propio poder Jesús está diciendo yo estoy aquí todo lo que tú tienes que hacer es pedir ayuda primero reconocer que tú no eres nada sin Cristo reconocer que tu poder no puede resolver tus problemas matrimoniales o tus problemas familiares tus problemas con tus amigos tus compañeros de trabajo tus problemas con las personas que te enfrentan todos los días tu poder no puede ser nada por ellos y al momento que reconozco eso entonces yo le empiezo a pedir a Cristo ahora tú toma cargo de este problema es ahí a donde empezamos nosotros a experimentar lo que es el descanso verdadero que solamente viene de Cristo ahora cuando Jesús hace una invitación era un pueblo un grupo de personas que estaban trabajados y cargados no porque estaban cansados no ¿sabe por qué estaban trabajados y cargados? porque ellos estaban tratando de cumplir la ley de Moisés y no lo podían cumplir y estaban trabajados y estaban cargados porque espiritualmente no podían cumplir con la ley que se les había dado a ellos pero por eso Jesús vino y Él dijo yo vengo a cumplir la ley yo vengo no a destruir la ley yo vengo a este momento a enseñarles a ustedes que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento oiga eso habla de Jesús todo y usted dice ah hermano de verdad no si lee el Antiguo Testamento todo lo que está escrito son tipos y sombras de Jesús y no lo voy a predicar hoy pero hasta la corona de espinas que le pusieron sobre su cabeza lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento ahora la ley no los podía ayudar a alcanzar descanso verdadero amado hermano la sociedad no puede ayudar a las personas en el sentido como Cristo los puede ayudar si los puede ayudar por un momento temporal pero la humanidad necesita a Cristo y todo esto es para que el hombre reconozca que la ley no podía darles el verdadero descanso la ley había en la ley había hasta cierto punto llegado a ser un yugo por eso Jesús dijo tomen mi yugo quítense ese yugo de la ley que ustedes no pueden cumplir y pongan el yugo de gracia que yo los estoy dando a ustedes el yugo era demasiado pesado para ellos porque porque la ley había lo habían mezclado con tantas tradiciones hechas por los hombres que era imposible alcanzar la salvación es por eso que tenemos que reconocer hoy que no hay salvación fuera de Cristo solamente Cristo salva solamente Cristo ahora la biblia nos dice en el libro de éxodo 20 28 acuérdate del día de reposo para santificarla estamos hablando del día sábado voy a hablar de esto rápidamente porque porque el día sábado habla de reposo estamos hablando del verdadero descanso una cosa que tenemos que entender rápidamente es que este mandamiento del día sábado o reposo no fue dado por primera vez en el monte Sinaí no era solamente parte de los diez mandamientos no la biblia nos dice en génesis capítulo 2 versículo 3 y bendijo dios al día séptimo y santificó lo porque en el reposo de toda su obra porque el reposo de toda su obra que había dios creado y hecho sabe que algunos creen que el día que Adán solo vivió la vida por ejemplo un día muchos creen porque dicen que al momento que Dios lo cree a él y después crea a Eva y después dice que Dios descansa y después dice que al momento que descansó Dios boom cayó Adán y me da risa al pensar todo esto pero lo que le estoy diciendo es que el descanso de lo que la biblia nos dice no solamente es a través de los diez mandamientos pero desde el principio vemos esto pero era para qué para santificar el día era una forma de separar ese tiempo para reposo y la orden de Dios de descansar siempre tuvo la intención a señalarnos al Cristo del descanso el que iba a venir pronto así que regresamos lo que Jesús dijo venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados Jesús les estaba diciendo y nos dice a nosotros hoy si vamos a él no solamente vamos a encontrar el descanso físico del sábado sino algo más grande algo que ellos sabían que el descanso del sábado era más importante la cual era descanso para su alma así que Jesús está diciendo yo soy el cumplimiento del descanso sabático ya no hay que guardar solo un día Dios no ha apartado Dios ha apartado todos los días el descanso de nosotros es Cristo que es ese reposo centrado en Cristo para empezar tenemos que reconocer que el descanso solamente se encuentra en el Evangelio aquellos que viven para Cristo encuentran descanso presente y eterno para sus almas donde somos salvos por la gracia a través de la fe solo en Cristo a través de la Biblia vemos como desde el principio ha sido el propósito y deseo de Dios de darnos descanso por ejemplo si usted no sabía el nombre de Noé aún dentro de ese nombre de la raíz de Noé ese nombre encontramos la palabra en el hebreo y en el arameo descanso en el nombre de Noé ¿por qué? ¿qué es lo que hizo Noé? descansó dentro del arca y afuera había caos pero dentro del arca había ¿qué? descanso por último termina las palabras diciendo llevar mi yugo sobre vosotros primero Jesús les dice y voy a terminar con esto en la conclusión llevar mi yugo sobre vosotros y después Él dice y aprender de mí y Él se describe de dos maneras Jesús se describe primero como manso dijo Él yo soy manso y humilde de corazón ok ¿qué era ser manso? ¿por qué Jesús nos dijo eso? yo soy manso porque nos trata de decir ahí describir su persona de Él en un sentido ¿qué significaba ser manso y humilde de corazón? ¿qué quiere decir manso? en el sentido de lo que Jesús está diciendo aquí si usted va de regreso a esa palabra en el hebreo manso porque usted se recuerda el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo pero no solamente un hebreo habían cuatrocientos dialectos de hebreo imagínese y si nosotros vemos la palabra manso en el hebreo significa necesitado si nosotros lo leemos en una manera ya más moderna Jesús está diciendo y aprende de mí que yo soy manso o soy necesitado en otras palabras Él les trataba de decir a ellos que Él uno de sus de sus virtudes de Él es que Él sabía que necesitaba a alguien ¿a quién? a su Padre porque en cuantas ocasiones Jesús la Biblia nos describe que Él fue y habló con su Padre ¿so qué es lo que Jesús nos está tratando de decir aquí? que nosotros llevemos el yugo de Él pero aprendamos de Él que Él es manso en otras palabras que como Él también como Hijo del Hombre tenía una necesidad del Padre usted y yo también necesitamos del Padre también necesitamos de Jesús también igual como Él se acercaba a orar en el Getsemaní en diferentes lugares la Biblia dice que Él a veces se apartaba de todos y se iba en secreto a orar también Él está diciendo si yo soy así vosotros también deberían de ser así ¿por qué? porque al hacer esto encontraremos ¿qué? descanso para nuestra alma son otras palabras Jesús está diciendo aquí que debería de haber constante comunicación con el Padre después Él dice yo soy humilde de corazón esa palabra humilde de corazón en inglés solo es una palabra es lowly que quiere decir bajo si usted ve la palabra humilde de corazón significa bajo de estado o importancia Jesús está diciendo aprender de mí yo soy manso en otra palabra yo necesito de alguien del Padre y después Él dice yo soy humilde de corazón en otra palabra Jesús está diciendo yo soy bajo de estado de importancia en otras palabras yo estoy disponible a todo tiempo es lo que Él está tratando de decir yo estoy disponible ¿qué quiere decir? que Jesús le estaba diciendo que Él estaba accesible para todos así que la respuesta que Jesús nos da para tener descanso es primero reconocer que sin Él no somos nada después acercarnos a Él a través de qué de la oración a reconocer a Jesús como manso es conocer que Él va al Padre como nuestro abogado a reconocer a Jesús como humilde de corazón es conocer que podemos hablar con Él a todo tiempo que hermoso ¿verdad? cuando nosotros podemos agarrar las escrituras y no solo leerlas por lo que vemos la superficie pero tenemos que escudriñar las escrituras para encontrar la verdad pónganse de pie conmigo en esta hermosa hermosa tal ¿no?